Y ninguna apagada, ¿no? Todas prendidas, ¿no, Antonino? Todas prendidas, qué bonito, ¿no, Antonino? El 24 de junio, y mire. 24 de junio, ¿cómo fue doña Rosita? Y mire. Yo no porque las coloqué allá porque arriba me las apagó todas. El viento, se andó mucho bien todas. Dice, yo voy a prenderlas aquí en estas sombritas y me escuché y me las coloqué. Donde doña Antonio las prendieron en la reja y yo se me las apagó. Sí, se andó mucho bien. Había donde, donde Maichi. No hubiera hecho viento y hubieran perdido. Maichi tampoco, y donde Don Luis tampoco pudieron perderla. Y aquí enseguida, por el muro, como yo sobresalgo, Tantico, algo así, y allá donde Don Melida, el resto. Las gemelas no te hicieron, ¿no? Yo creo que no están ahí. Maribel está con mojar los ojos. Acá a las 8 de tarde. ¿Cómo? Maribel. Está gordito. Yo le traigo la comida, Ana, ¿no? Yo le puse a mirarlo y pico de madre. Se come acá mucha carne. Yo le traigo, pero ¿por qué los? Sí, para ver un marrano. Un marrano gordito. Está gordito, Marcosor. Está gordito, Marcosor. Y ahí se quedan, ¿no? Sí. Allá también le echaron aceite, le echaron aceite y yo lo vi todo a aceitado. Sí, lo cuidan, lo quieren allá. Como lo quieren. Un animalito no tiene la culpa, que lo botan a la calle. Sí. Uno hace por... Un marrano migratorio es para allá, trompa. Un marrano.